En Japón nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto? Este es el idioma extraterrestre, en el cual pensaba hacer toda la columna, pero después dije que no me van a entender porque son unos ignorantes de mierda, así que voy a hablar en castellano. ¿Y ti? ¿Fone home? ¿Fone home? ¿Teléfono? ¿Casa? Sí, en este caso sería Globo Casa, porque todo el tema de la guerra de las galaxias que estamos viviendo de repente en este planeta... Me encanta, me encanta. Siempre en Estados Unidos pasa todo lo interesante. ¡Qué loco! ¡Qué flash, ¿no? Pero qué flasheros. Todos los ovnis que justo están ahí arriba de Estados Unidos, boludo. Es que, amiga, imagínate. El planeta extraterrestre. Imagínate que vos sos un extraterrestre. ¿Vas a venir acá en Argentina, que están, como dijo Viviana Canosa, todos los chicos fumando Paco a las 5 de la tarde, o vas a ir a Estados Unidos, que es un país de verdad? Voy a ir claramente a fumar Paco a las 5 de la tarde, boludo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque no sos extraterrestre. Porque no sos extraterrestre. Evidentemente. Se nota. En fin, se armó todo un escándalo a partir de, nada, diferentes anuncios de avistamientos de ovnis en los últimos días. Esto arrancó en el comienzo de febrero. En verdad, el día 5 de febrero se supo que Estados Unidos estaba persiguiendo por sus cielos un globo, que inmediatamente dijeron es un globo chino espía. Así, corta la bocha. ¡De acuerdo! ¿Esta historia tiene que ver con esa? Tiene que ver con eso. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Dicen, es un ovni porque es un objeto no identificado, pero ya lo identificamos como chino y como elemento de espionaje. Y como globo. Y como globo. Es muy loco porque Estados Unidos tiene el cielo más seguro del mundo. Vos no podés tirar, nada, una pelota de béisbol al aire que un misil le va a dar, por las dudas. ¿Cómo es ese concepto? El cielo más seguro del mundo. Claro, porque tiene escudos de misiles. Tiene escudos de misiles, pero así se les colaron un par de globos. ¿Todo? ¿Así y todo? Así y todo se les coló, sobre todo un globo, que fue el que empezó con esta noticia. Ok. Acusaron a China de espiarlos con ese globo y los chinos dijeron, nada que ver, la verdad. Es un globo meteorológico nuestro que agarró el viento. Ahí estamos viendo cómo lo bajan de un misilazo. Mirá, ahí está el globo, que es claramente un globo, y de repente, pum, va un misil de no sé cuántos millones de dólares para voltear un globo chino, que lo podrían haber volteado con un ganchito, ¿no? Como hacíamos acá en el Conurbano en el verano. Supuestamente chino, además. Los chinos dijeron, es un globo nuestro, pero son nuestros globos para analizar el clima. Son los globos de nuestro Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo llegó? Dice que los vientos lo terminaron llevando a esa zona por el Atlántico. Nunca hubo lluvia, nunca hubo un rayito, nunca le pasó un pájaro y, o sea, está en capo ese globo. La verdad es un globo bastante vivo. Ahora está muerto, porque ahí vemos cómo le pegaron al misilazo. También los chinos aprovecharon y nos contaron que hay otro globo de estos que está rondando por Sudamérica. Está más o menos por Uruguay. Esto era solo el comienzo de algo que iba a pasar de un tema de inteligencia a un tema de guerra interestelar. Sí, porque inmediatamente nos enteramos de que son varios los ovnis que andan en nuestro cielo. ¿Area, cómo era? ¿Area 51? Area 51. Tenemos imágenes también de la Area 51. Hoy se les va a explotar la mente del periodismo que traigo. A ver, 5 de febrero. Ya la caga, venías, venías bárbaro. 5 de febrero se encuentra este globo, ¿no? El 7 de febrero los chinos también confirman que hay otro en Sudamérica. 10 de febrero se anuncia que hay otro ovni en el cielo de Alaska, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Pero ojo porque este no es un globo. Según comunicó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es un objeto, ahí está el anuncio, acá está el Pentágono, anunciándolo. No es que el señor se llama Pentágono, es el representante del Pentágono este señor. No tiene nada que ver con las puertas. Así como estaba recién al principio, la imagen parece, parecía que la huesa de E.S. Department era como que tenía un erito y dije, ¡ay, qué fachero! ¡Qué canché! Y después me di cuenta que no era un erito y dije, ¡ah, con razón! ¡Precherón, calmílico! Bueno, ahí anuncia el señor, y esto es lo que genera un estruendo tremendo en el mundo. Ok. Ahí está. Que lo tuvieron que voltear, está diciendo ahí. Ahí está, lo voltearon y empiezan las recovery. Todas las cositas banderitas que tienen en el discurso. En fin, es una conferencia de prensa donde él dice, es un objeto cilíndrico y plateado, no es un globo, que aparentemente no tiene un método de propulsión. Es decir, en ningún lado tiene una turbina, en ningún lado tiene una hélice, en ningún lado tiene un porongo, es un cilindro plateado más chico que el globo. El globo tenía el tamaño, si no me equivoco, de un micro, como de tres autos, ponele. Y este objeto cilíndrico, ese es el globo, es bastante grande el globo. Mira, parece re chiquito. Parece chiquitito porque está lejos, pero el objeto que encontraron en Alaska es un objeto cilíndrico, plateado, sin señales de tener una propulsión como se armaría con la tecnología humana. Bueno, hijos de puta, muestranos fotos. No sé si hay fotos, pero yo tengo un video-uki de este ovni con su forma cilíndrica, se ve a lo lejos ahí. Este es el objeto descubierto el 10 de febrero y que luego es volteado. Si lo ves, no se ve muy claro, no se ve para nada claro porque está muy lejos y está filmado. Pero si yo le quiero poner onda, es un ovni, es un ovni extraterrestre. Yo elijo creer. Es una nave espacial. Lo cierto es que estaba volando a una altura de 20.000 pies. 20.000 pies es muy cerca de la altura a la que vuelan los aviones comerciales. Entonces, ante el cagazo de que intervenga... Bueno, ahí está el zoom para que se vea que tiene una forma rara y que gira además de flotar, lo cual lo hace muy raro para explicarse con la tecnología que tenemos los humanos. Que desapareció. Y ahí no está más, ¿viste? Bueno, deciden tanto Joe Biden, Juan Domingo Biden, como Justin Trudeau, el presidente canadiense, voltearlo. Ante la duda, misilazo, ¿no? ¿Tenemos misiles a lo loco? Bueno. Está como Fedeval, ante la duda te volteo. ¡Ante la duda te volteo! Lo llamaron a Fedeval, pero estaba justo con la obra en la costa. Estaba chupando concha en la playa. Y acá está Trudeau anunciándole a la sociedad. Yo di la orden de voltearlo. Sí. Dice que hay... Que nadie se pierda de casualidad en los cielos estadounidenses. Porque te voltean. Porque te voltean en dos segundos. Te voltean en tres, dos, uno. Eso pasó con este cilindro. Y ahí está Trudeau anunciándolo con un poquito de cara de preocupado, ¿no? Medio de película de Hollywood. La cara él de como de miedito anunciando esto. No sabíamos qué poronga era. Y decidimos voltearlo ante el peligro de que corra riesgo la población civil, ¿no? Sobre todo la que se transporta en aviones comerciales. Así lo anunciaba Trudeau sin confirmar qué era. Pero insistiendo en que es un elemento cilíndrico plateado sin visible propulsión. No te quiero apurar, pero la verdad que necesito... Necesito apuntarme a hacer... Deja el misterio. Hay videos porque incluso el ejército estadounidense... No lo traje ese video porque no encontré una secuencia cortita. Era muy largo de... Desde que salen los jets estos que anunciaba ahí Trudeau, Yankees, que fueron a voltearlo. Hasta que lo voltean al coso. Te los muestran. Les tiran unos misilazos los jets estos de guerra. ¿Y ahí se ve más de cerca el aparato? No se lleva a ver de cerca porque está la cámara en el avioncito Yankees. En el casa. En fin. Esto es volteado. Inmediatamente van camiones, jeeps, etc. del gobierno. A buscar eso. A buscar esto. Al suelito. Al suelito. Y pasan por la ruta en el medio del desierto. Para pasar por la ruta, obviamente, primero tienen que desalojar la ruta. Y hacer que toda la gente que estaba viajando por esa ruta se corra a un costado para que pase esto. Porque es de extrema confidencialidad, UTIF. La estás haciendo re larga y la estoy pasando para el orto. Dale, boludo. Y allí, una persona con celular, que es corrida por los milicos de la ruta, filma esto que te voy a mostrar a continuación. Sí, ves, ahí se corren. Y de repente, camioneta de la policía. Y de repente un camión del ejército con... ¿Qué carajo es eso? UFO. UFO, dice el yankee que lo filmó. Eso es lo que estaban transportando ahí. Bueno. Puede ser cualquier cosa igual, ¿no? Puede ser cualquier cosa. O sea, también puede ser un satélite. Puede ser. Yo tengo muy poco conocimiento sobre... Satélites. Naves y satélites, la verdad. No, yo también. Un avión clásico no parece. Un helicóptero tampoco. No. Un colectivo tampoco pareciera una combi, tampoco. Un taxi, tampoco. Una bicicleta, tampoco. Es algo que desconocó. Una bicicleta volando a ET. Bueno. Ey, ya que estamos hablando de ovnis, ¿por qué no? Bueno. ¿Cómo sigue esta historia? Esto es solo el comienzo, Tuti Efe. Porque a este avistamiento le siguieron un montón más de avistamientos. Te voy a... ¿En esta última semana? Todo en estos días. Todo en estos días. Entonces, el ejército salió a decir, no podemos confirmar que esto no provenga de tecnología extraterrestre. Lo dijo el ejército de Estados Unidos la primera vez que admiten algo así. Como que esto que encontramos, no podemos confirmar que no sea extraterrestre. No tenemos la suficiente información como para decir, che, esto no es extraterrestre, esto no es de otro planeta. No lo podemos hacer. Es la primera vez que sucede, por eso tanto escándalo. Y en el mundo nadie hasta ahora dijo, no, che, chicos, era una máquina mía que se cayó ahí, perdón. Era un globo mío que... Satélite. Cumpleaños, se descontroló un poco. Perdón, además, pregunta. Todas las cosas, onda satélites y eso que hay en el aire, en el cielo, hay registro de eso. No es que yo puedo tirar un satélite al cielo sin avisarle a nadie. Hay una central, tipo la NASA. No podés, efectivamente, no es la NASA porque la NASA es la de los yankees, pero hay un departamento de la ONU. Central donde vos cualquier cosa que lleves... Tenés que justificar qué carajo vas a hacer con eso. Por eso, no es que en el cielo va y volando lo que sea y está todo bien y cada uno tira al cielo lo que se le cante un huevo. Tampoco es que a mí me van a dejar, ¿no? Porque Elon Musk agarró y no sé si viste que está rodeado el planeta por una línea de satélites que mandó Elon Musk para su negocio. Pero avisó, digamos. Avisó, pero a mí sí se lo dieron. Ok, listo, a eso voy. Es como la Antártida, el cielo. Todo lo que está ahí se avisa, se hay registro. Total, no puede mandar algo más. Pero es que no haya registro de eso es como guau. Es que qué onda. Porque debería haber una central donde vos decís, che, se cayó esto del cielo. Ah, no, no tengo ni puta idea. Ah, no sé, mío no era, ¿eh? No, tenés todo lo que está en el cielo, ¿sabés? Hay como un inventario en el firmamento. Y eso no estaba dentro del inventario del firmamento. Eso no estaba en el inventario. Oh, Ian Sawyer tiene más data, al menos que... No, no, obviamente, como todo lo de la ONU, tiene preponderancia Estados Unidos, ¿no? No, no, eso es obvio. Eso va a decir, se encarga de Estados Unidos. Claro, sí. Eso más vale, lo que quería saber era eso, que, digo, debería haber registro de todo lo que hay. O sea, si cae un objeto, yo podría, como Estados Unidos, decir, che, boludo, tomás, se me cayó esto, a ver, te fijás en el inventario de un objeto como este, y qué es, y no estaba. Y no estaba. En teoría, funcionaría así. Vos no podrías mandar nada al firmamento. Me encanta decir firmamento. Sí, me di cuenta. Lo dije como siete veces en los últimos minutos. Bueno, listo, perdón, me tenía como esa duda, como que no... No, es lógica la duda. Ok, listo, perfecto. A ver, entonces, tenemos secuencias. Primer globo, 5 de febrero, ¿ok? Después, 10 de febrero, avistamiento del OVNI en Alaska. 11 de febrero, OVNIs derribados en Canadá. 11 de febrero también. OVNIs sobre Montana en Estados Unidos. Cierran todo el espacio aéreo. Todo esto en una secuencia de dos días. 11 del 2 también, no en Estados Unidos. Mira, esto es en Miami. ¿Qué es eso? Esto es en Miami. Esto es en Miami. Lo que vimos en Miami fue realmente impactante. Esto es un lugar muy confiable, es TikTok. Este es un video que hizo asustar a la gente. ¿Por qué? Porque se ve eso ahí arriba. Es un día nublado. Muchos piensan que es un Zeppelin de Budweiser. Muchos piensan que es un Zeppelin. Hay dos teorías. Una es un Zeppelin de Budweiser. Nosotros, como lo vimos, es un Zeppelin en nuestra puta vida. Puede ser, boludo. Es re un Zeppelin. Parece un Zeppelin. Los que, exacto. Los que, muchos te muestran la forma de ese Zeppelin, la forma del Zeppelin de Budweiser. Digamos que esto se da en el contexto del Super Bowl. ¿Entendés? Entonces muchos te dicen, está nublado y no se ve bien. Pero, porque el Zeppelin de Budweiser está todo iluminado, ¿entendés? Y este no se ve ninguna luz. Entonces decían, ¿qué onda? No, pero es por las nubes. Era por las nubes. Dudas. Ese es en Miami. Por eso yo no te lo conté. Acá en esta lista de cosas que sí se confirmaron que... Elijo creerse que es un Zeppelin. Yo, eso para mí es un Zeppelin. Listo. Pero empezó todo el mundo a subir, mirá lo que hay en el cielo, hacia pleno. Un Zeppelin, chicos. Es un Zeppelin, chicos, dale. ¿No vieron los Simpsons? No vieron los Simpsons. No solo en Estados Unidos, también en Paysandú, en Uruguay, se visibilizó, se vio un ovni también. Hay en Latinoamérica. Ese es el ovni que se vio en Paysandú. Eso no es un Zeppelin. Eso claramente no es un Zeppelin. Tiene una forma trambólica, digámoslo. Es como una liñita de luces en el cielo. ¡No! Este es un ufólogo que se llama Fernando Quesada, el que sube este video, pero son varias las personas que vieron esto en el cielo de Paysandú, en Uruguay, en el paisito. ¿Ok? Que, este, nada, quizás es un país que genera mucho interés en los hombres. Yo ahora me voy a Córdoba y le voy a prestar un montón de atención, porque ahí pasan cosas súper raras. En Córdoba yo vi las cosas más bizarras en el cielo, cosas que no le encontré explicación. ¿Y si estamos como en ese mood? Amiga, algo vas a ver. Tráenos data. Tráenos data. ¡Che, guau! Esas son las luces. Ahí está. Claro, ¿entendés? Ahí tenés. Designate a driver. Alto ovni. Alto ovni, man. Che, no, pará. Volvamos a pasar a Paysandú. Qué guau eso. Lo de Paysandú es flashero. ¿Y con esto qué onda? Con esto, nada. Nada. ¿Filmado? No tiene agencia espacial, Uruguay. Ok, filmamos esto. Uy, qué loco. Qué flash. Tuqui, hay varios videitos. Nada. Qué onda. Este es el Zeppelin, claro, de Quilme. ¿Cuál era la birra uruguaya? Toma la nuestra, ¿no? Pilsen. 12 del 2 pasa algo que rompe con una teoría conspirativa la principal, que es que China había llenado todo el cielo de globos espías. Hasta acá muchos pensaban eso. Y no solo globos, sino también cilindros. Y no solo cilindros, también luces. Todo es la culpa de China. Viste que es fácil para Occidente echarle la culpa a China. ¿Por qué? Porque el día siguiente, China informa que hay presencia ovni en Shandong. En una de sus provincias más importantes. Y también lo voltea. Ese mismo día. Dale, uruguayos, dale. Chico, uruguayo, una gomera, algo, boludo. Dale. El 12 del 2 también derriban otro ovni en Michigan, del cual no tenemos información. Pero sí está confirmado que lo voltearon. ¿Ok? Después de que esto suceda, después del 12 del 2, China confirma... ¿Otra vez? ...que hay otro ovni volando sobre su cielo. En este caso sobre el mar amarillo. Y anuncian también que lo van a voltear. Sí, todo esto en una secuencia de un par de días, ¿no? Vos decís, ¿no? 2020 el virus, 2021 la vacuna, 2022 Ucrania, 2023... Claro, los ovnis, chicos. Se caía de maduro, ¿no? ¡Me encanta! Tremendo, tremendovich. Podríamos decirle así también, ¿no? 2024 cae maduro finalmente. Finalmente. Chicos. Es serio, es serio, ya sé, perdón, chicos. Es serio esto, perdón. No, estoy remanija ahora. Bueno, ahí veíamos en Uruguay eso. El mundo de repente empezaba a mirar al cielo y decir, si tienen en Uruguay, si tienen en China, si tienen en los yanquis. Amigos, es como me voy a sentar con la reposera ahí en el coso de Córdoba. Sí, toda la noche. Amiga, traete algo allá. Traete algo, boludo. Nada quiero más que terminar este mandato. Sí, Albert, apurate porque en una... Nada quiero más que ver extraterrestres. La declaración de Alberto. En fin, y en Francia también empezaron a mirar al cielo. Y pasaron cosas raras. No un ovni, pero de repente miraban al cielo buscando uno. Y se encontraban con esto, que sorprendía a todo París. Tuqui. Sí, un tremendo meteorito entrando por la atmósfera. O sea, ese brillo que se genera es, nada, a través del momento en que atraviesa la atmósfera el meteorito. Están pasando cosas supuestamente en el cielo, ¿no? O todo esto... No, dale, chupame un huevo. Es una conspiración. Quizás todo esto es parte de la Agenda 2030. Sí, porque me puse a averiguar en internet... Si todo esto está armado, nunca más te dejo hacer una puta sección. Pero no está armado. Todo lo que te acabo de tirar ahora es posta, es periodismo lo que hice recién. Con un poquito de carnos de risa. Pero es periodismo. Todo esto que te acabo de mostrar está periodísticamente chequeable. No es extraterrestres. Para mí sí, yo elijo creer. Pero antes de ver esto incluso ya creía en eso. Pero pará, pará. ¿Por qué? Porque hay varias teorías sobre esto. Una es que es posta. Porque cuando decían esto es un globo, esto es un globo. Y de repente cuando no pudieron decirte esto es un globo, esto fueron los chinos. Te dijeron, che, esto es un ovni y no tengo manera de comprobar que esto no sea extraterrestre. El ejército de los Estados Unidos. ¿Ok? Me puse a averiguar. Obviamente me metí en las redes sociales, me metí en lo más profundo de la deep web. Y esquivando porno, me encontré con diferentes teorías sobre esto. Resulta que el día 5 de febrero, cuando se da a conocer la noticia del globo chino y empieza esta andanada de información de ovnis. Ese mismo día también nos enteramos de algo que había sucedido el 3 de febrero. ¿Qué sucedió el 3 de febrero? Esto que vas a ver a continuación en Ohio. Ohio con lo que les voy a mostrar. Mirate esto. ¿Vos ves? Hay una super mega archi explosión. Sí. ¿No? Y decís, qué random. Qué negro ese humo. Claramente está hasta la pija de químicos ese humo. Y efectivamente estás en lo cierto. Si eso es lo que estás pensando, porque está hasta la pija de químicos. ¿Qué da ese humo? Y no solo de químicos cualquiera, chiquis. Eso que están viendo es una explosión de cloruro de vinilo. Sí. El cloruro de vinilo es uno de los materiales más cancerígenos que existen en el mundo. En este momento hay miles de personas evacuadas en Ohio. Estados Unidos trató de que la noticia se filtre lo menos posible. Por eso tardó dos días en saberse que esto había pasado a nivel mundial. Es más, si vos te fijás en las noticias. ¿Qué es lo que se prendió fuego? Un tren. Un tren que transportaba cloruro de vinilo descarrió y cinco de los vagones llenos de cloruro de vinilo explotaron. Generando esta nube tóxica de uno de los materiales más cancerígenos que existen sobre la faz de la Tierra. Mirá esa nube, amigo. Esto sucedió en Ohio, en East Palestine. Y hoy obviamente desconocemos cuál es el impacto real de esto, pero se habla de una especie de Nuevo Chernobyl. Son miles, miles los evacuados de esta zona. Hay viento en esa zona, es decir, esto se va a transportar a otras localidades. Mirá todos los destacamentos de bomberos que hay para apagarlo. No se sabe cómo están los bomberos en este momento. No se sabe cuántas son las víctimas fatales de este desastre. Ni tampoco se sabe cuáles son sus alcances. Serían unos, ya te digo, la cantidad de litros de cloruro de vinilo, pues una verdadera locura. 400.000 litros de cloruro de vinilo se cayeron. ¿Y esto cómo es que se filtró? O sea, porque yo, y Estados Unidos lo trató de esconder. Estados Unidos trató de tener un poquito la cosa más organizada antes de que se lance la noticia. El tema es que, nada. Hoy en día hay algo que se llaman redes sociales y que todo el mundo tiene. Y que si yo vivo en esa ciudad y pasa esto, voy a contar lo que está pasando. Y en algún momento se va a filtrar y se va a viralizar. Totalmente. Y los canales de noticias tienen, como hemos visto ahí en esa cámara, camaritas en los lugares más altos de las ciudades para, nada, ilustrar sus noticieros. ¿No? Entonces, está todo hoy lleno de cámaras. Hoy ocultar información es casi imposible. Sobre todo una explosión enorme como esta que vemos ahí. Y suficiente trataron de, suficiente lo demoraron porque recién dos días después la gente se enteró. Y los yanquis justo a la misma vez te lanzan lo del globo chino, que no lo habían visto justo hasta ese día. Eso es lo que dice esta conspiración principal. Ok, que todo esto es una mentira para tapar el desastre que es el mini Chernobyl en Ohio. Bueno, pero eso te lo banco con el globo, pero después lo que... Después lo demás es una buena pregunta eso también. China, Uruguay, ¿qué tiene que ver? Que ahora todos entramos en esa. Sí, la calle Pou le debía un favor a Joe Biden. ¿Qué pasó ahí, no? Bueno, a ver, exponerse al cloruro de vinilo, que es lo que explotó ahí, puede ocasionar diferentes tipos de cáncer. Cáncer de hígado, cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, linfoma y leucemia. Entre otras enfermedades, ¿no? Inhalar grandes cantidades de este gas puede causar mareos, desmayos, daños en los nervios, problemas de circulación y, obviamente, la muerte, ¿no? Claramente. Además, según se informó desde la oficina del gobernador de Ohio, que tuvo que salir a dar explicaciones, el cloruro vinílico es inestable, lo que significa que puede hacer explosión en cualquier momento. Están tratando de asegurar las zonas, son miles y miles las personas evacuadas de todo East Palenstine, allí en Ohio. Esto es una sola de las teorías que explican... Ok, porque te iba a decir, no quiero sonar insensible, pero qué onda, hay ovnis, hay ovnis. Contámelo a los ovnis, la verdad. No quiero que me chupen un huevo, la mula, tengo un montón de personas, pero la verdad que yo vine acá por los ovnis. A mí esta fiesta me trajeron engañada, me dijeron que iba a haber ovnis y ahora hay muertos por cáncer. Me cagaron, me siento estafada. Has sido engañada quizás, o no, porque pará, hay otra teoría. Que los ovnis explotaron y ese coso. No, podría ser lo que nos cantó este viajero del tiempo. Sí, guerra interplanetaria. Un viajero del tiempo asegura que el mundo será invadido por extraterrestres en 2023. Esto quiero, ya lo de viajero del tiempo igual me lo está un poco bajando porque hasta... Esto es en un medio serio como Clarín. Me lo creía hasta... O sea, yo aún ni este banco, viajeros del tiempo todavía no llegué como a esa, ¿entendés? Yo creo en muchas cosas, pero todavía no creo en viajeros del tiempo. Escuchando, tío. Han hecho mucho daño. Sí, Albert, y más van a hacer, Alberto, prepárate porque vos todavía vas a ser presidente. Eso es muy triste. La guerra interplanetaria va a arrancar así. No, de quilombos, tipo, o sea, nunca ningún presidente vivió tanto. No, no, total. Arruinado, Alberto. Se va a retirar de la vida. ¿Te imaginas lo único que le falta? Es una invasión extraterrestre en su presidencia. Literal, lo único que le falta. Por favor. ¿Cómo ilustra la nota con esa imagen del OVNI, Clarín, ese espectacular? Sí, del extraterrestre que no me la creo así. Así no me lo creo, yo no me lo imagino. El extraterrestre, pero bueno, ¿qué agregó este viajero del tiempo? Esta es una nota que es del año pasado. Es de, ¿cómo se llama? De principio de este año a partir de unas declaraciones del año pasado. Es una nota que asumió Alberto Fernández donde ya le vaticinaban una invasión extraterrestre. Este muchacho dice que el 23 de marzo del 2023, 8000 personas serán llevadas a otro planeta habitable por estos OVNIs. O sea que no vienen a invadirnos tampoco, vienen a llevarnos a un lugar mejor. 8000 es re poco. Eso dice. Yo quiero. Esto lo filtró. Eso no lo puedo hacer. Veremos, Albert, veremos. Vos tampoco te pelees con los zombies. No me siento tan elegida. No, ya para mí no me llaman. Para mí no me llaman. 8000. Y si me llaman justo arranqué el canal de YouTube, bueno, es el momento para irme. Pues sí, boludo. Es así. Transmití desde allá, me estás jodida. Es verdad, bloguero en... En Marte. En Marte, boluda. Bueno, esto es muy confiable, esta información del viajero del tiempo, porque lo subió el tiktoker Eno Alaric. Epa. Con el título del mundo se acabará pronto. Yo creo, obviamente. Tiene 129.000 seguidores. Vos te vas a pensar que 129.000 personas van a ser tan imbéciles. Vos sos un hijo de puta. No lo creo. Pará. Decime que no termina, porque te voy a romper. No, sigue. No. Ahí está. No, no. Cuéntate muchas cosas. Esta nota si querés la repasamos mañana, así termino bien con este bloque. Y la otra teoría, porque son tres. O sea, literal, ni mi ex que me cagó con un montón de personas, me cagó tanto. Nunca me sentí. Tan, pero tan cagada. Por nadie, eh. Y por el nivel de infidelidad que siento en este momento no me pasó en la vida. Me da pena. No. De onda. ¿Por qué me dicen esto? ¿Por hacer periodismo, Barili? Vos, porque sos presentador, boludo. Yo me sumergo en la información. Y me sumergí en la información. En la información que brinda el señor Nelsored González en Twitter. Sos un hijo de puta. Nelsored tiene una teoría espectacular. Mañana voy a poner todas canciones de bandana, boludo. La concha de tu madre. Nelsored, si lo quieren seguir, es muy confiable. Arroba Nelsored G en Twitter. Tiene este hilo. Con otra teoría. ¿Y la teoría cuál es? Agenda 2030. Chicos, por supuesto, lo dijo mi ley. Dice lo siguiente, Lilo. Los supuestos avistamientos de OVNI en Alaska, Estados Unidos, China, Uruguay, en realidad son hologramas en 3D en el cielo. Desde el año pasado se denunció que la Agenda 2030 venía con los avistamientos OVNI. Incluso tienen planeada una falsa invasión alienígena para el 2023. Voy con el hilo. ¿Falsa invasión alienígena qué significa? Ya vas a ver. Que va a haber venir gente disfrazada de extraterrestres. No, van a hacer hologramas, mirá. Desde hace días se viene realizando una serie de avistamientos OVNI en todo el mundo, reconocido en rueda de prensa por funcionarios de Estado y fuerzas militares, algo que nunca habían hecho, ya que siempre lo ocultaban. Extraterrestre, Nelson. Y esto es un reptiliano. Pero en realidad, al no funcionar la pandemia y la vacuna, el siguiente paso de la agenda es la falsa invasión alienígena, comenzando poco a poco con el anuncio de supuestos avistamientos OVNI, hasta llegar al gran día, donde engañarán al mundo entero con hologramas en 3D en el cielo, mostrando una gran invasión extraterrestre. Pero ustedes dirán, dicen el Sored, ¿qué es un holograma 3D y cómo harán eso? Bueno, la tecnología existe desde hace años. Un holograma es una imagen tridimensional 3D totalmente unida. Se crea mediante una ilusión óptica utilizando la reflexión de la luz y se consigue que el cerebro perciba y visualice una imagen como un objeto tridimensional. Estos hologramas en 3D se utilizan para publicidad, espectáculos de circo, teatro, diseñadores, salud, científicos, militares y miles de usos que se les puede dar. Aquí, ejemplos, y te ponen un par de ejemplos. Y ustedes dirán, ¿pero cuál es el objetivo de fondo? ¿Cuál es el motivo de hacer todo esto? ¿Para qué engañar a la humanidad con extraterrestres? Bueno, tratando de ocultar el creciente tema de la Tierra plana. El supuesto... O sea, no lo podés ni sostener. Ni vos lo podés sostener. No, me impacta, me río los nervios. El supuesto engaño de la carrera espacial. El falso alunizaje, etc. Los medios de comunicación en el mundo... El falso alunizaje. El falso alunizaje es espectacular. 60 años después. Los medios de comunicación del mundo ya comenzaron con el preámbulo de estas noticias falsas. Pero que no les parezca raro cuando hagan los hologramas. Sí, efectivamente. Y sigue el hilo, ¿no? Pero, nada, hay una... Sí, amiga. Uy, mirá ese holograma de la vagina. Es un holograma de la reputa madre. No me digas que no pensás que eso es real. Sí, recono. Y eso está en el cielo. Sí, mirá eso, boludo. ¿Dónde fue eso? Yo quiero ir. Chiquis, descubrí una compilación espectacular. Sí, boludo. Les voy a hacer un que se llama Blue Beam. No, igual ya no te creo. Esto es parte de otra compilación. Está cagando. Eso es posta, boludo. No me digas que no. No me digas que no te cierra. Lo de la ballena es recontra real, ¿eh? Recontra real. Que es un holograma. Que es un holograma, sí. Ah, obvio, sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Pero si pueden hacer eso, ¿cómo no te pueden mostrar un... Pero ahí es... O sea, yo entiendo el punto. Sí. Primero me decepciona mucho porque yo creía que realmente había extraterrestres. Para mí hay, Obni, ya te contando teorías. Y no que era una conspiración para hacernos creer que había extraterrestres. Para mí no es una conspiración. La verdad, me genera mucha angustia. Yo creí que la conclusión de esto no iba a ser, hay una conspiración política para que nosotros creamos que hay extraterrestres, sino que la conclusión iba a ser, boludo, están viniendo los extraterrestres. Para lo cual, en principio, quiero decir, quiero morir. Me siento totalmente estafada, decepcionada y te odio con todo mi corazón. Punto número dos. Tuti, F, por Dios. Habiendo superado este momento de traición absoluta, extrema... Sí. Gracias por esta cortina. Me representa esta cortina. Mal. Así me siento. O sea, esta es la banda sonora de mis emociones actuales. Me duele mucho que digas. Quiero decir, una cosa son los hologramas así en un lugar cerrado. ¿Cómo haces un holograma haciéndole creer al... O sea, más complejo, ¿entendés? Es que vas a ser un extraterrestre corriendo por todo el mundo, boludo. Naves que bajan. Naves que bajan y que flotan en la superficie. Ok. En los grandes monumentos del mundo. Son teorías, yo no digo que yo crean esto. Sí, sí, puede ser. Para mí, son extraterrestres postas. Pero también, acá hay tres teorías que son muy populares en este momento. Conocí el Project, que es este Project de las hologramas. Bluebeam se llama. Project Bluebeam, cuando quieran se los cuento porque es muy interesante. La verdad. ¿Hay extraterrestres? No hay extraterrestres. Es dominio de los grandes poderosos del mundo a partir de los hologramas también. Esto está escrito hace muchísimo tiempo. Se llama Project Bluebeam. Se lo voy a contar. Descubrí varias compilaciones muy buenas. Bueno, si no me engañas, lo puedes traer mañana. Mañana lo traigo. No me engañes. No, no, te juro que no. O sea, no hay extraterrestres y ya me voy haciendo la idea de que no hay extraterrestres. No, te juro. Para mí hay extraterrestres. Yo acá te traigo las teorías porque acá somos periodismo y se escuchan todas las voces. Como siempre en este programa. Y además, mañana lo voy a meter en la apertura porque ahora ya no hay tiempo porque vienen todas las tormentas juntas. No le quiero cagar el programa. Yo era más feliz con la mentira de creer que había extraterrestres. Pero la parte que te va a demostrar que es verdad es la que me voy a guardar para la apertura de mañana, tu tía fe. ¿Qué es? Los ovnis en la Argentina. Porque claro, Uruguay. ¿Quién se creen que son en Paisa Andú? Nadie. Nadie son. Nadie son. En Argentina tenemos confirmación de los ovnis. Y en Argentina tenemos una larga tradición de amistad, de vínculo, de relación con los ovnis. Y eso se los voy a contar mañana en la apertura porque ahora ya no me entra, amiga. Es re real lo que te voy a mostrar. Re real. Pocas cosas tan reales como lo que va a pasar mañana. Obviamente explotó el chat muchísimo, muchísimo, la verdad. Espero que todos se sientan igual de estafados que yo. Bueno, te felicitaban por la musiquita. Che, muy buena toda la musiquita. Tú te aprieta, pero no ahorca, dice Topo. Kurt dice que el ovni ese que bajaban en camión es Manuelita. Topo dice, me intriga saber por qué tuve que autorizar ese mensaje de Kurt. Ah, te pidieron autorizarlo ahí porque sos el admin. Luguan dice, ¿dónde está Mulder y Scully cuando se los necesita? Totalmente. También dice, o Chiche Helblum diseccionando a un alien en vivo. Bueno, mañana vamos a hablar de eso. ¿Te acordás de eso? Mañana vamos a hablar. Topo dice, ¿cómo se ven este 4 de julio luchando por la independencia? Me re veo. Me re veo bajo el orden de un gobierno mundial que seguramente esté presidido por un yankee. Lau Goffrey dice, ¿dónde está Chiche Helblum cuando se lo necesita? Creo que está el aire en crónica, si no, lo tendríamos acá. Kurt dice, un satélite no puede orbitar a esta altura, Tuti. Mirá cómo te tiran data. ¿Ves cómo se ven? Sí, está vivo Chiche Helblum, amiga. Está vivo. Melo dice, Blink 182, aliens exist. Totalmente. El sábado me hicieron bowling mis amigos porque nos gusta Blink 182. A mí no me gusta Blink 182, me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Topo dice, yo le pongo un 35% de probabilidad que sea publicidad para la nueva peli de DC. Estoy de acuerdo contigo, puede ser. Melo dice, no me la conté, es en marzo me voy a Córdoba a ver los aliens. Topo dice, Pato estaba en la selva cuando estaba en ese pelín de la serenísima. Totalmente. Kurt dice, o sea, nos pasamos derribando ovnis sin estar seguros de qué son ni qué quieren y pretendemos que después no nos odien. Chipi, Chipi dice, yendo a comprar papel aluminio y hacerme conitos. Y Sylvia Vélez dice, presente, porque ella vive en Córdoba, en un lugar donde hay mucho avistamiento. ¿Y qué onda? Yo en su casa avisté cosas en el cielo, cosas muy raras. Esto es posta. Vi cosas moviéndose. Esto es posta. O sea, necesitás confirmar tanto que las cosas son postas que es porque ya ni vos. Todo es re posta lo que dije acá. Lo notan en mi cara. Chipi dice, ya lo hacen con los ABA, es verdad, en hologramas. Y Kurt dice, pongan al marcianito bailando, nunca me faltes. En fin, no hay tiempo para hacerlo, pero sí hay tiempo para despedirnos. Espero que les haya gustado este ¿Qué onda con? Mañana tendrá una continuación. No, el ¿Qué onda con? me encantó. Me hubiese encantado que entras me das, che volván. Mirá, no te comas la del ovni porque es mentira. Yo estuve como una pelotuda. Veinte minutos. ¿Sabés qué? Son hologramas, pero la concha. Pero esta es una conclusión tuya. Para mí claramente existen. A mí no me cagues. O sea, yo banco como todo el misterio. O sea, fue un gran ¿Qué onda con? ¿Entendés? Pero a mí no me engañe, boludo. Te quiero mucho, mira.